bueno la de la necesidad de porque la casa de al final de la yen y los hace se hizo se hizo bastante parte de la ayuda fue porque la nadie le que estaba en el canal pero en realidad la cuca le va a quedar la casa pero si este hombre ya voy para para tu vida personal financieramente estando en el canal se les ha ayudado pero es que a todos los que han hecho caso han renovado casa todo les ha ayudado a todos no puede decir nadie que no porque todo le ha ayudado no yo puse dinero también 11.500 recolectó ok pero tal vez la tuya era porque era la tuya no es tuya porque la tuya gusta como la nayeli que vos es tu casa pero no es tuya sino que es de tu papá entonces por eso por el lado de la cancha pero mira ve allí ni lo soñé allá al otro lado de la cancha si te le puedo dar va a ser vecino de sapo pues allá va a ser vecino del papá de sapo pues vaya hay así no es que al otro lado río vecino tuyo entonces no hija a lo que me refiero que la casa no le va a quedar a él no le puede decir los papás mire está en mi casa váyanse y vos tampoco le parecía tu mamá está en mi casa váyanse porque no es de la papá entonces es que hija si hablamos de ánimo yo he pasado como cinco años dándole ánimo julio él mira en el tour de los sueños en el tour de los sueños donde a julio a la jéssica a la ale a todo ella le decía julio para cuando julio y tu casa hasta cuchi a seco también a acabar eso es lo que ha hecho julio siempre siempre julio ha pensado siempre julio ha pensado en motos en gastar dinero en choque en accidente y es más y es más ustedes saben lo que me debe por lo de la visa que gastó el dinero que lo que yo le iba a decir y la moto y todo que usted dijo que no va a aceptar casas de menos de 25 para no puse precio dije dijo no la de menos dijo que era la de armando la de armando valía como 16 mil dólares no 16 mil dólares para empezar la la de la joana creo que no como 20 mil dólares y está bonita la casa la joana entonces lo que yo dije es que no no estaba bien barato va yo siento que usted se basa también en la motivación que tiene cada uno va por ser lo principal pero como que él te va a estar motivando como que a la fuerza y es que y es que verá también cuenta mucho como son tus como se puede decir tiene que ver bastante la participación en el canal también los vídeos la forma de pensar este tiene que ver la responsabilidad también como por ejemplo la vez y a la vez y yo le prestado la mayor parte de la casa que tiene pero yo sé que la vez y me lo va a pagar y yo sé que me lo pagará y ella lo dice le voy a pagar porque a mí no me gusta de ver pero julio si hablamos de vos papá de pagar me muerto me ve aquí con vida vaya es que eso es lo malo es que eso es lo malo la responsabilidad imagínate desde el momento que vos agarraste el dinero que no era tuyo y te lo gastaste que responsabilidad puede tener eso entonces todo eso todo eso tiene mucho que ver y cuenta nada nada cabal entonces todo todo eso todo eso tiene mucho que ver o sea así lo puedes lograr y si puedes hacer tu casita y esforzarte más ahora que te está yendo bien gracias a dios lo puedes lograr pero también se tiene que ver motivación de parte tuya se tiene que ver ganas de querer hacer las cosas entonces vaya por ejemplo armando armando bueno la norma sabe le presté dinero para la casa armando ya casi sale la joana así que no me ha dado nada todavía este pollo también pues ya me terminó de pagar la casa entonces si se puede y no importa si es hombre si es mujer pero tiene que tener responsabilidad la diferencia de armando vaya que lastimosamente por armando se metió en problemas con mujeres la chiclín y todo pero armando siempre siempre en el trabajo armando mire viejo quien más puedo hacer que de mi trabajo de mi trabajo que yo yo tengo tiempo siempre armando ha sido así en cambio bobo sabes como estos modos vaya a don rigo y el almuerzo para un rico pues antes que vaya don rigo para llevar don rigo en la panza para llevar don rigo en la panza pero llévese a vos si te ayude también en la casa no los suscriptores creo yo creo que voy a lo que dieron suscriptores creo que fue si acaso piso 800 dólares para los tuyos hermano recuerdo no pero dice que no lo paga él dice no porque fíjese que tal vez así es como no porque él va ganando con eso el trabajo digamos por vaya es que es que julio de las motos lo arruinó julio puso desperdiciar dinero en motos y en problemas y en accidentes y todo que no es que me refiero a accidentes de la moto papá no el otro que tuviste pero acordate cuántas motos ha chocado cuántas veces han chocado 3 o sea rayones pero cuenta como accidentes 3 3 lleva ya sigue moto todavía yo siempre he dicho a julio eso yo siempre lo he dicho a julio julio lo apoyaban bastante al final me acuerdo de la amiga de california cuando a él le dicen no está bien no le hagas caso realmente le están haciendo un daño en lugar de ayudarle porque él dice a pues es verdad porque la gente no me quiere pero realmente le están haciendo un daño porque él cree que le está bien toda la vida desde el final desde que entré yo nunca me he creído nada nunca han dado que yo soy yo no me refiero a eso me refiero al hecho de que va por ejemplo ahorita vos crees que por ejemplo ahorita vos sabes que tienes una deuda y la gente dice sólo cobrándole julio es cierto lo que te están diciendo empezar con algo ahí si te están ayudando pero esperé que ahora firme lo tengo esperanza porque me dijo el otro día me dijo me dijo julio otro día va míreme en este año salgo con la deuda suya bando ella ya sí ya hace como un mes va a medir te va no pero es que ya me he dicho creo como me dijo no pero es que ahorita sí yo creo que sí hay esperanza bastante entonces pero pero si yo te lo he dicho siempre el tiempo que está en el canal vos estamos hablando de seis años y medio casi siete años el apoyo que has tenido de la gente el cariño que te han tenido porque siempre la verdad la gente te ha visto como una víctima de nosotros y no o sea también no te das cuenta vos pero pero si te lo hemos dicho pues lo defienden en todo entonces eso motiva a la gente si no y no hasta vuelo hasta hasta julio hasta hasta julio inventó las frases en el canal de la envidia los carcome porque si va entonces lo que te quiero decir con todo esto es de que a través de todo ese apoyo que ha tenido la gente voy a poder tener tu casita y pudiste haber sido quizás después de armando porque creo que estuviste vos antes que pollo pero lo malo de julio que también ha sido conformista porque él dice yo tengo mi cuarto privado aunque sea pequeñito como de dos metros por dos metros pero él dice ya tengo mi cuarto y con eso estoy bien entonces ha sido conformista también julio entonces nunca ha pensado en el futuro pero ahora quizás el futuro está alejado ya en san salvador va a una mansión ahorita 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 no tiene la necesidad de julio de una casa y en la delicia va pensando en otro rumbo está bien también eso sí para por cualquier cosa pasa es que imagínate ahorita llevaba julio va con la mujer y chivo va todo bonito pero que va a pasar al día mañana cuando tengas problemas con ella entonces por eso julio no cae mal una segunda y está bien de puro ahorro de puro ahorro yo le hice nueve años de puro ahorro en las motos que tiene los ahorros todas chocadas don rico gracias por todo como mujeres que somos usted siempre nos ha dicho que si tenemos la oportunidad y eso que hagamos algo propio porque el día de mañana estamos con un hombre este si nos aburrimos o lo que sea que pase con él nosotras que seamos las que lo vamos a correr no es un ejemplo imagínate que se va con la mujer y ella lo mantiene se va a morir de esto no vaya imagínese la norma que edad tiene ya está viejita 27 años 28 pero ella ella tiene su casa y ella no depende de un hombre no depende de nadie y ella independiente y aparte de eso la norma también tiene su ahorrito entonces julio ha tenido la misma oportunidad no tiene lo mismo que tiene la norma va pero también julio ha tenido la oportunidad es que a mí me consta el apoyo que julio tenía antes bastante y montonía y más en el tiempo cuando estuvo soltero que era aventado decidido guerrero y todo pero no no mire cuando 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 anduvo con la joana y se cumplió la banda gran bajón después que me que empezó con la camila pero no por la camila sino que porque la forma de pensar de él no que yo tengo que respetarla que yo tengo que serle fiel que no sé que para abajo todo el tiempo y la bicha diciéndole a ya nombre julito de él le meta le meta sí y cholo musculoso